Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal, yo soy Sara y hoy vamos a ver cómo hacer una manteca, mantequilla o crema de frutos secos casera. Vamos a empezar por lo más básico, ¿qué necesitamos? El fruto seco que queramos, ya que podemos hacerlo con cualquier fruto seco, por ejemplo con cacahuetes, con almendras, con nueces, con avellanas, con pistachos, con anacardos, con lo que queramos. Y también necesitamos una picadora, batidora o un robot de cocina que nos permita triturar ese fruto seco y convertirlo en la mantequilla. Y lo último que necesitamos, que no es menos importante, paciencia, ¿vale? Esto tarda un poquito, a veces más que otras, pero vamos a ver los trucos para que tarde menos y hacerlo lo más fácil posible. Lo primero que haremos será retirar la piel al fruto seco en el caso de que lo tenga esta pielecita blanda que tienen algunos frutos secos como las avellanas, almendras o cacahuetes y hacen que queden trocitos duros en la mantequilla. Entonces lo vamos a retirar poniéndolos en un paño, frotando un poquito y de esta manera la piel sale prácticamente sola. Mira, mirad, si queda algún trocito en una avellana pegado no pasa nada, pero lo más grande ya lo hemos quitado. Si en cambio la piel va muy pegada al fruto seco como en estas almendras, que no se puede quitar la piel fácilmente, entonces no haría falta quitarla. Y otros frutos secos como los anacardos o las nueces no tienen piel y entonces ese paso nos lo ahorraríamos. Segunda cosa importante, vamos a intentar comprar los frutos secos ya tostados y si no, podemos tostarlos en casa. El fruto seco cuando está tostado tiene un sabor más intenso y además es más fácil de triturar y se hace más rápido. Y en cambio el fruto seco crudo puede tardar hasta cuatro veces más en triturarse para que se convierta en mantequilla. Por tanto, si tenemos los frutos secos crudos, lo que tenemos que hacer para tostarlos es ponerlos en un recipiente, unos al lado de otros sin que se amontonen y los vamos a llevar al horno a 180 grados unos 10 minutos o hasta que se doren, vigilando mucho que no se quemen. Después de tostar el fruto seco, vamos a dejar que se enfríe antes de triturar. Ahora en el procesador de alimentos o picadora o robot vamos a poner los frutos secos. Y vamos a empezar a triturar y esto lo vamos a hacer en varias tandas para evitar que se queme el motor de la batidora porque esto va a tardar un ratito. Entonces empezamos a triturar y al principio veremos que la textura es esta, es como una especie de harina gruesa. Y también vemos que se empieza a pegar por las paredes. Hay que seguir triturando. Después de unos minutos vemos que el fruto seco comienza a soltar su propia grasa y a convertirse en una crema. Tiene que soltar todavía más grasa, así que seguimos triturando. Y mirad lo que ha pasado ahora, que ya tenemos nuestra mantequilla 100% natural. El fruto seco ha soltado toda su grasita y se ha convertido en crema. Mirad que textura que tiene. Y esto lo podéis hacer con cualquier fruto seco. Aquí podemos añadir un poquito de sal si queremos acentuar el sabor. Pero esto es opcional, porque así ya está buenísima. Y por aquí tenemos varias mantequillas que hemos hecho. Una de almendras, otra de avellanas y otra de cacahuete. Mirad que delicia. Y ya habéis visto cómo hacer esta crema de frutos secos 100% natural y saludable en casa, en unos minutos. Y que la podéis hacer con distintos frutos secos. Además, dura muchísimo tiempo. Se puede conservar en la despensa o en el frigorífico con la tapa puesta y dura varios meses. Ahora esto lo podéis poner encima de una tostadita de pan, o con un yogur y unas frutitas. O también sirve para hacer bizcochos. O imaginad que le ponemos a esta crema de avellanas chocolate. Que tenemos una Nutella saludable, que os dejamos el enlace también por ahí arriba, que tenemos el vídeo. Y sale riquísima. Así que si la probáis, contadnos en comentarios, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Para no perderos estas deliciosas recetas saludables. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.